Antes de empezar con el vídeo, los invitaría a que se suscriban al canal, solo hagan clic en el botón que dice suscribirse, y activen esa campanita, gracias. Hola que tal, te saluda RankiroJD, y en el vídeo de hoy, te vengo a compartir, un nuevo juego que se podría decir que es la mejor copia de Resident Evil 5, para móviles Android, el link de descarga de este grandioso juego, te lo estoy dejando en la descripción del vídeo, para que puedas descargarlo, y lo puedas jugar en tu móvil Android, antes de comenzar con el vídeo, y mostrarles como se ve el juego, quería decirles, que me sigan en Instagram, en la página de Facebook, y también en Twitter, para que así no se pierdan ningún vídeo, ya que últimamente, Youtube, no comparte mis vídeos, y eso provoca, que no les llegue los vídeos que subo, a todos ustedes, por eso les digo, que me sigan en mis redes sociales, para que nunca se pierdan ningún vídeo, y apoya el vídeo dándole like, compartiéndolo, y suscribiéndote al canal, tú haciendo eso, me ayudas mucho, y así puedo seguir trayéndoles más vídeos al canal, bueno empecemos con esto. Bueno gente, ya estamos dentro del juego, y como estarán viendo, el parecido que tiene con el juego original de Resident Evil 5 es increíble, ya que se parece mucho, y con este juego se podría decir, que ahora tenemos un Resident Evil 5 para móviles Android, sé que no se ve como el juego original, con las mismas gráficas, o con las mismas voces, pero lo que tenemos hasta ahora está increíble, y como ven tendremos de personaje a Sheva, del Resident Evil 5, también tenemos a Chris, ya ustedes eligen con quien quieren jugar, por ahora, solo podemos ingresar a este ambiente, y luchar contra los infectados que aparecerán, y nos intentaran atacar, para poder derrotarnos, pero nosotros debemos de luchar, y no dejar que nadie nos derrote, cada personaje tiene dos armas, las cuales podremos utilizar, mientras acabemos con los infectados, ellos nos darán cura, y también municiones, porque dentro del juego, recuerden que las municiones no son infinitas, y deberemos de ir recolectando municiones, para poder ganarles a los infectados, también tendremos que ir buscando, un tipo de reloj de arena, que nos dará más tiempo dentro del juego, ya que como ven en una esquina, hay un tiempo que está disminuyendo, y cuando se acabe el juego terminara, por eso debemos de buscar los relojes de arena, para que la partida siga, y no se termine. En verdad este proyecto beta, de Resident Evil, está muy bueno, y yo se los recomiendo, para que lo prueben, en sus móviles Android, y pasen un buen rato, acabando con muchos infectados, quiero aclarar que este juego, no tiene un modo historia de Resident Evil 5, solo podemos ingresar en este ambiente, y podemos luchar contra infectados, pero es todo lo que se puede hacer, algo más que tienen que saber, y que me agrado mucho de este juego, es que dentro de este ambiente, mientras vayamos acabando con más infectados, se nos aparecerá este tipo de aquí. El verdugo de Resident Evil 5, ese personaje también ha sido agregado al juego, y ahora lo podremos enfrentar y derrotar, aparece dentro del juego, luego de que hemos acabado con varios infectados, aparece y intentará acabar con nosotros, lo que tienen que saber de ese personaje, es que cuando uno se acerca mucho a él, te dará un solo golpe, usando su hacha gigante, lo cual causa, que nuestra vida se baje toda, o hasta logra acabar con nosotros, por eso es mejor atacarlo desde lejos, y no acercarse tanto a él, lo bueno es que es un personaje lento, y no se mueve tan rápido, así que amigos y amigas, este sería la copia de Resident Evil 5 para móviles Android, esperemos que el creador siga con este juego, y siga actualizándolo, y agregue más personajes, y más infectados, y también más mapas del Resident Evil 5, y sería algo grandioso, si pudiera hacer un modo historia con este juego, pero eso ya se verá en sus próximas actualizaciones, por ahora solo tenemos todo lo que te he mostrado, el juego está subido a media file, y lo podrás descargar desde ahí, si quizás te preguntas si se puede descargar desde la Google Play, pues no, no se puede descargar desde esa página. Y antes de pasar al segundo juego, que hoy les compartiré, quería decirles, que este proyecto beta de Resident Evil, entra en la gran mayoría de móviles Android, así que podrás descargarlo y jugarlo sin ningún problema, si te fuera un poco lento, solo bajale los gráficos al juego, y podrás jugarlo normal, pero solo hagan eso, si sus móviles son muy antiguos, solo van a la parte de configuración, y ahí podrán bajarle los gráficos, ahora les compartiré, otro juego que también, es como Resident Evil, este será el juego número 2. Gente, el juego número 2, tratará sobre un juego que había dentro, del juego original de Resident Evil 4, algunos que han jugado ese juego, recordarán que dentro del Resident Evil, había una galería de tiros, donde teníamos que disparar a los aldeanos, pero ellos eran muñecos, como ven en la imagen de fondo, pues ese mismo, ahora lo tendremos como un juego en móviles Android. Pues ahora tendremos ese juego que había en Resident Evil 4, como un juego aparte para móviles Android, donde solo tendremos que disparar a los muñecos de los aldeanos, eso es lo único que se hace dentro del juego, no hay nada más, mientras vayamos disparando, obtendremos puntaje, con el cual iremos pasando por otros niveles, pero todo es de la misma manera como ocurría en Resident Evil 4, estaremos detrás de una barra, y tendremos que esperar que salgan los muñecos de los aldeanos, a los cuales tendremos que disparar, para poder ir obteniendo puntaje, y más tiempo, para seguir dentro del juego, el juego si está muy bueno, y es agradable, si te gusta Resident Evil 4, y te gustaba ese juego que tenía dentro, donde le disparábamos a los muñecos de los aldeanos, pues ahora podrás tenerlo en tu móvil, el link de descarga del juego número 2, estará en la descripción del vídeo, para que lo descargues, y lo instales en tu móvil, y este juego entra en cualquier móvil, y pesa muy poco, así que lo podrán jugar sin ningún problema, les andará muy bien, bueno pasemos al juego número 3. Bueno gente, este sería el último juego que hoy les traigo en este vídeo, este juego será como el Resident Evil 3, solo que con algunos cambios, pues aquí han cambiado muchas cosas, como la manera de andar en el juego, ya que aquí, todo será de atrás hacia adelante, no podremos movernos para otros lados, y también otras cosas dentro del juego serán distintas, pero a pesar de todo eso, el juego está muy bueno, y si te gustan este tipo de juegos, pues te gustará jugarlo, y pasar el rato matando zombies, y algún que otro ser raro que tiene este juego, mientras vayas avanzando, podrás notar, como irán apareciendo enemigos más extraños, el juego es por niveles, y también tendremos muchas armas, pero eso lo encontraremos mientras, vayamos avanzando dentro del juego, mientras más avances, más armas encontrarás, como pistolas, escopetas, entre otras más, las municiones, o demás cosas, como hierbas, o sprites, para poder cularnos, lo encontraremos en los diferentes cuartos que hay dentro del juego, y también encontraremos a Nemesis, tal igual como en Resident Evil 3, pues aquí también lo podremos encontrar, es claro que será muy distinto al del juego original, pero está pasable, bueno ahora pasaremos al último juego de Resident Evil, en este último proyecto beta de Resident Evil para Android, tendremos como personaje principal a Leon, y supuestamente, este proyecto, sería un Resident Evil 6 para móviles Android, lamentablemente, solo es una simple beta, que tiene muy pocas cosas, pero igual se los comparto, ya que quizás alguno de ustedes quiera probarlo en su móvil, quiero aclarar, que esta beta ya fue abandonada, porque no volvieron a sacar alguna nueva actualización, lo único que tenemos dentro del juego, es al personaje de Leones Kennedy, a un zombie policía, una arma para nuestro personaje, y un pequeño ambiente, que es un salón de clases abandonado, luego de todo eso, no tenemos nada más, y tampoco podremos salir de este salón de clases, ya que las puertas no se abren, y tampoco tenemos más zombies, solo hay uno dentro del juego, así que amigos y amigas, espero les haya gustado, estos juegos de Resident Evil, todos los links de descarga, de los juegos mostrados en este vídeo, están en la descripción del vídeo, para que los puedas descargar, y los juegues en tu móvil Android, más bien comenta, que te parecieron los juegos de Resident Evil, y apoya el vídeo dándole like, compartiéndolo, y suscribiéndote al canal, y activa la campanita, de ese modo, me ayudas mucho, y así seguiré trayéndoles más vídeos al canal, bueno adiós. Y también los invito a que se suscriban a mi segundo canal oficial, Ranky Logames, donde pronto estaré subiendo, vídeos de parodias de GTA, vídeos de juegos Android, vídeos de juegos de PC, y entre otras cosas más, así que ahora mismo, puedes ir a suscribirte, y activar la campanita, el link de mi segundo canal, lo dejaré en la descripción de este vídeo. Y si quieres salir saludado al final de los vídeos, solo debes de darle like a los vídeos, comentar algo sobre el vídeo, y compartir el vídeo en las redes sociales, y estar suscrito al canal, tú haciendo todo eso, saldrás saludado en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! Si quieres salir saludado como ellos al final de los vídeos, solo debes de seguirme en Instagram, Facebook, y Twitter, y cuando publique el último vídeo que se subió al canal, solo debes de compartirlo, y comentar salúdame, y saldrás saludado en el próximo vídeo, y otra forma de salir saludado, es que te suscribas al canal, dejas tu like, compartas el vídeo, y comentes que te pareció el vídeo, y yo escogeré, 20 o 30 comentarios al azar, y saldrán saludados en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!